¿A poco crees que votar por el PRI va a ayudar a este país? ¿A poco crees que hay alguno mejor? Andrés Manuel López Obrador es el único que tiene un proyecto de nación. Él de verdad gira a la gente. Es la única opción de cambio que tiene el país. Estamos hartos de tanta violencia y de tanta corrupción. Creo que Andrés Manuel necesita a mi generación para poder lograr el cambio verdadero. Está en tus manos. Andrés Manuel, presidente. Andrés Manuel.